Este emblemático superauto nació de una rivalidad entre dos gigantes del automovilismo a nivel mundial, ya que en 1962 la famosa marca Ferrari estaba atravesando por una dura crisis económica y necesitaba de inversionistas para seguir con el desarrollo de sus exóticos automóviles. La noticia de la situación de este fabricante de autos pronto se difundió por todo el mundo, llegando así a los oídos de Henry Ford II, hijo del inventor de los autos a producción. Henry Ford II le propuso a Enzo Ferrari inyectarle a la empresa una fuerte cantidad de dinero para levantar la reconocida marca y volverse socio mayoritario con más del 60% de las acciones, a lo cual Enzo había aceptado. Tras meses de negociaciones cuidadosas, Ford estaba listo para cerrar el trato con Enzo Ferrari para comprar prácticamente la compañía. Enzo tan astuto como era, sabía que necesitaba de una gran inversión y por otro lado, Ford quería probar suerte en las carreras de resistencia. En mayo de 1963, un acuerdo listo y en forma estaba sobre la mesa, uniendo al gigante estadounidense junto con el ya posicionado mundialmente italiano para crear autos de carrera y motores de competición. Pero en el último momento, Enzo Ferrari se arrepintió y se echó para atrás con la negociación, ya que él quería ser el mandamás de la compañía, pero por las condiciones de la negociación, no podía ser así. Y tal vez, él nunca tuvo la intención de vender en lo absoluto, lo cual provocó el descontento de Ford y tuvo que regresar a Detroit con las manos vacías. Ford II le dijo a su mano derecha, Don Frey, que tenía que ir a Le Mans a derrotarlos en la famosa carrera en la que Ferrari era el indiscutible campeón. Fue entonces que la empresa de autos Ford convocó a todo el equipo de ingenieros y comenzó con el desarrollo de un autoprototipo que sería el asignado para cumplir con dicha tarea que era de conquistar Europa y cobrar la humillación. Pero ahora sobre la pista, y el resultado fue el GT40, un automóvil que definitivamente fue una leyenda hasta nuestros días. Sin embargo, su desarrollo fue de alguna manera improvisada, incluyendo su ingeniería, y su éxito estaba lejos de ser garantizado, especialmente porque Ford como organización tenía muy poca experiencia en carreras. De hecho, fue un británico expatriado llamado Roy Lund quien participó en el proyecto. Él había estado involucrado en el esfuerzo de Aston Martin en Le Mans en 1949. Él aportó en gran medida al diseño del GT40 y dirigía el departamento de vehículos avanzados de Ford. El equipo de Lund había desarrollado el concepto del Mustang de 1962, un roster con carrocería de aluminio y motor de tecnología avanzada. El 12 de junio de ese mismo año, Lund y Frey presentaron un programa de competencia confidencial para los ejecutivos de Ford, pensando en un auto de carreras de motor central. Lo llamaron GT40. Lo llamaron así, ya que tenía apenas 40 pulgadas de alto. En aquel tiempo, Lund quería crear un prototipo de automóvil deportivo de dos plazas de alto rendimiento para fabricar a bajo volumen, y de esta manera neutralizar la imagen de Corvette en aquel momento. Pero en ese tiempo, el GT40 se desarrolló solo para las carreras. Lund fue enviado de regreso a Europa, donde existía una próspera subcultura de carreras. Y la urgencia de la misión pronto lo llevaron a Lola, la compañía especializada de chasis de esa época. Contrataron al exjefe del equipo de Aston Martin, John Weyer, y se puso a trabajar. El cuartel general de vehículos avanzados de Ford estaba listo, considerado sorprendentemente un paso adelante de Lola como desarrolladores de autos de carrera. El propietario de Lola, Eric Broglie, pronto entró en desacuerdos con Lund. Brooks McLaren fue contratado para evaluar el prototipo en agosto de 1963, y el trabajo avanzó rápidamente. El GT40 con cuerpo de acero era demasiado pesado pero duradero, mientras su primitivo programa de computadora ayudó a calibrar la geometría de la suspensión. El primer automóvil completo corrió con un motor V8 de 4.2 litros, mismo motor que traían los Ford Fairlane, pero con un bloque de aluminio y varillas de empuje. Coventry Abbey Panels, con sede en Coventry, fabricó el cuerpo, y todo se terminó apenas a tiempo para hacer su vuelo desde Heathrow al aeropuerto John F. Kennedy antes de una gran presentación el día antes del Auto Show de Nueva York, en abril de 1964. Al entrar en las carreras de gran turismo, creemos que estamos aceptando el reto más difícil actualmente disponible para las mentes y el talento de los constructores de automóviles, dijo a la prensa el jefe de Ford, Lea Encoca. Con la aerodinámica del auto a alta velocidad, el GT40 podía alcanzar las 200 millas por hora, pero el auto quería volar por los aires al alcanzar la velocidad de 170 millas por hora. Sin embargo, no contaba con la suficiente potencia para hacer frente a Ferrari y para el fin de año, John Weyer, aunque todavía estaba a cargo de la construcción del GT40, entregó el proyecto a un excorredor y leyenda estadounidense, Carl Shelby. Nada más ni nada menos que el creador del icónico Shelby Cobra, así como el Shelby Cobra Daytona P427, Shelby Cobra Concept, Shelby Cobra GR1 Concept, Shelby Mustang GT500, Mustang GT500 Super Snake, entre muchos otros. Carl Shelby, su espíritu y su pasión por los autos, le dieron al proyecto GT40 el carácter y el impulso de rendimiento que necesitaba, ya que tenía un estilo de trabajo muy idealista. Una vez que Carl inició el proyecto, desechó el motor V8 que tenía anteriormente de 4.2 litros y de 255 pies cúbicos, y le colocó uno de 7 litros y 427 pies cúbicos con 485 caballos de fuerza. Carl Shelby había usado este motor en su famosa creación, el Shelby Cobra, pero al GT40 le colocó una nueva transmisión ZF. En 1965, en Daytona, el MK2 GT40 obtuvo su primera victoria con Ken Miles y Lloyd Ruby al volante, pero posteriormente el Le Mans fue un desastre. Para empeorar las cosas, Ferrari anotó su novena victoria general en Le Mans. La preparación de Ford incluyó correr el motor que desarrolló en un dinamómetro durante 48 horas de vueltas simuladas, así como cambios de marcha, etc. Mientras que otros 12 motores estaban preparados para la carrera. Ford montó un ejército para poder ir a competir a Le Mans. Ese año apuntó 100 personas, 9 automóviles, incluidos un repuesto, 7 motores de repuesto y 21 toneladas de piezas de refacciones. Todos se movieron en camiones gigantes. Pero como en todo, no hay hora que no se llegue ni plazo que no se cumpla. En 1966, finalmente los buenos tiempos comenzaron. Henry Ford II estaba ahí, anticipándose a una actuación memorable de su maravillosa creación. De hecho, le entregó a Leo Bibi, director de los programas de carrera de Ford, una tarjeta de presentación con un simple mensaje. Mejor gana. Bibi lo guardó en su billetera por el resto de su vida. Tras una ardua y emocionante competencia, el GT40 obtuvo el famoso final 1-2-3. Y el V8 de 7.0 litros con sus 485 caballos de fuerza, fue suficiente para pasar las 200 millas por hora en la pista. Miles y Ruby ganaron la carrera. Esta sensacional victoria en Le Mans fue una estocada mortal para Ferrari, ya que se vieron humillados. Lo lograron, pero no sin controversia. Una carrera muy lluviosa eliminó a los Ferraris de la noche a la mañana, y los GT40 tuvieron una ventaja tan dominante para el domingo por la mañana. Tanto así, que el equipo de Ford ordenó a los pilotos reducir su velocidad de los 3 minutos 30 a los 4 minutos por vuelta, para que al final llegaran al mismo tiempo en el primero, segundo y tercer lugar. De esa manera, para tomar ese fotofinish histórico. Los altos mandos de Ford por fin tuvieron su victoria en Le Mans, y les supo muy dulce porque Ferrari, el mejor ranqueado, estaba en octavo lugar y a 47 vueltas atrás. Años más tarde, para 1968, John Wire resucitó a su equipo de carreras y obtuvo un patrocinio de Wolf Oil, y se contactó con un tipo llamado John Wilman. De esta manera, volvieron a conseguir la victoria en Le Mans. Y en 1969, Ford se retiró de las carreras de Le Mans, dejando muy claro quién era el auténtico campeón en la industria automotriz en aquellos tiempos. Pero la rivalidad resurgió en el 2016. Después de 50 años, el Ford GT estaba dispuesto a regresar para retender su lugar como campeón en su categoría, la GTE Pro. El fabricante americano retomaba las 24 horas de Le Mans, medio siglo después de haber logrado su triple mítico triunfo ante los invencibles Ferraris. Fue una lucha que se ha repetido prácticamente durante toda la carrera. Los coches de Ford demostraron una combinación de fiabilidad y velocidad impropia en un equipo debutante. Y más si la ponemos en relación con el poderío de Ferrari, que estrenaba su flamante 488 GTE en Le Mans, así como la experiencia y tradición de Corvette y Porsche. Ford tuvo que dar el máximo esfuerzo hasta las últimas 3 horas. Las 21 horas anteriores fueron un mano a mano con el Ferrari con el número 82 de Fisichella, Maluchelli y Milander. Precisamente este último pagó con su error, ya que perdió el control de su Ferrari y realizó un tronco en el tramo final de la vuelta. Un precio muy alto fue el que pagó. Por esta ocasión Ford le volvió a mostrar al mundo entero que es capaz de vencer a una de las marcas de mayor peso y más legendarias a nivel mundial especializada en fabricar superautos deportivos. Pero la batalla seguramente continuará a lo largo de la historia que está por escribirse. ¡Gracias! 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 Gracias.